Juguetes Fantásticos ¿Qué pasa, Marinette? Te ves muy pensativa. Es solo que... de repente me llegaron algunos recuerdos. ¿De qué? ¿En quién piensas? En Cat Noa. ¿Y nada más? Bien, Edren. Ay, pareces estar muy confundida. No. ¿Sí? ¿Sí? Ay, no sé. No me confundas más, Tiki. ¿Hola? ¿Edren? Hola, Marinette. ¿Cómo estás? Bien. Sí, bien. ¿Y tú? También. ¿Qué haces? Pues ya sabes. Aquí, muy ocupada. ¿Haciendo qué? Ah, pues... pues... pensando cosas. Yo también. ¿En serio? Sí, justamente estaba pensando en lo de la fiesta de disfraces. Ah, qué bien. Y creo que fue una noche genial. ¿Marinette? Sí, yo tampoco dejo de pensar en la fiesta. En esa noche y en ese... Tranquila, tranquila. Vestido que me apretaba un poco. Era muy bonito y te veías genial. Gracias. Marinette, quiero invitarte a salir. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Digo, sí, ¿cuándo, dónde, cómo? Mi padre tendrá una prueba de desplario para un desfile de modas y como sé que... Me encantan los diseños de tu papá. Sí, eso. Pues quería invitarte a... Sí, vamos. Bueno, nos veríamos a las once de la mañana en... Guau, qué emocionante. Mira, ahí está tu padre. Sí, pero seguramente está muy ocupado. ¿Vamos a dar una vuelta para ver todo? ¡Sí! ¡Guau, está súper bonito ese! ¡Ese no me lo pondría para nada! Ni yo. ¡Ese me gusta! ¡A mí también! ¡Sí! ¿Qué pasa? Es que sigo pensando en que me recuerdas a alguien. ¿En serio? ¿Te gustaría probarte un vestido? No sé. ¿Un vestido? ¡Gracias! No es nada. Mejor vamos a comer. ¡Sí, mejor! El drink me tomó de la mano. Esta sensación se me hace conocida. ¿Quieres un hot dog? Sí, creo que sí. Hola, ¿me puede dar dos hot dogs? Claro que sí, joven. ¿Con todo? Sí. ¡Ay, ya me manché! Espera. Gracias. Esa risa... es muy familiar. ¿Qué? Ah, no, nada. Que ya no tienes más mostaza en la cara. Me alegro. No había notado lo especial que era Marinette, lo bonita que es, lo divertida. Estará bien si yo le pido que sea mi novia. ¿En qué piensas, Aiden? ¿Por qué no comes? En que seas mi novia. ¿Qué? ¿En que sea tú? ¿Qué? Uy. Este, eso. Marinette, la fiesta de disfraces fue increíble para mí. Siento que ya nos conocemos muy bien. Y quería preguntarte si tú sientes lo mismo. Si quieres ser mi novia. ¿Qué dices? Tranquilo, muchacho. Se va a tragantar. Adrien me encanta, pero... Parece que ya le dio la garrotera. ¿Marinette? Adrien, siempre me has gustado y... Y... ¡Me encantaría ser tu novia! ¡Ay, mi vida! ¡Tiki! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Kat es increíble. Me la paso muy bien con él. Pero, por otro lado... Yo siempre he querido estar con Edron. Él es tan lindo y me conoce muy bien. Se ríe cuando hago alguna tontería. ¡Ay, Marinette! Yo creo que eso está muy mal. No puedes estar con dos personas al mismo tiempo. Es jugar con sus sentimientos. Imagina que te lo hicieron a ti. Ya lo sé. No sé por qué lo hice. ¿Por qué acepté? ¿Ni yo? Ya me tengo que ir a la escuela. ¿Y verás a Edron? Ay, ya ni me digas. Ya me voy. ¿Marinette? Ya sé, ya sé. ¡Gracias a ti! No te echo por 10 dólares. Yo creo que eso es tan lindo y no me digas. No te agregar. Pero... Y ya sé, ya sé. No te preocupes. Aunque te pudo darme una. Es un reconocer queTHK³ال کو Middleman. Ay, bueno... ¡No aseguro nada! ¡Ay, parece que todos tienen un comentario al respecto! No debemos de darle importancia. ¡Ah, Adrienne! ¡No me digas que ustedes dos están juntos ahora! ¡Sí! ¡Sí, Chloe! ¡Auch! ¡Wow, Adrienne! ¡Me sorprendieron! ¡Qué bien! Sé que tenías guardado ese secreto. ¡Eres un pillín! ¡Ja, ja, ja! Sí, ¿verdad? Las cosas solo se dieron, ya sabes. ¡Sí, sí, sí! Te entendemos. ¡No lo puedo creer! ¡Ni yo! ¡Ya sé, ya sé! ¡Soy novia de Adrienne! ¡Muchas felicidades! ¡Les deseo lo mejor! ¿Estás feliz? ¡Sí, mucho! Pero... ¿Hay un pero? ¡Sí! ¡Es que... Será en otro momento! ¿Te veré para el almuerzo? ¡Por supuesto! Marinette, explícame. ¿Por qué habré un pero en que fueras novia de Adrienne? ¡Es que estoy saliendo con... ¡Otro chico! Bueno, en realidad, soy novia de otro chico. Y... ¿Novia de otro chico? ¿Pero cuándo? Yo no sabía nada. Marinette, te dejo solo un tiempo y tú haces una telenovela de tu vida. ¡Un cómic! Todo pasó muy rápido. Es un chico muy lindo. A veces creo que es muy parecido a Adrienne. Y... Me gustan tanto ambos que... No sé qué hacer. ¡Por Dios! Ahora sí que me sorprendes. Pero tranquila, Marinette. Debes de pensar con calma. Haz una lista para saber quién te agrada más. ¡Suena como una buena idea! Yo te voy a ayudar. Oye, Tiki. ¡Qué coincidencia encontrarte por acá! ¡Sí! ¡Qué coincidencia! Pero qué bueno, porque yo quería platicar contigo. ¡Yo también! Quería preguntarte algo. Dime, soy todo oídos. Ah, pues... ¿Qué pensarías tú de una persona que tiene dos identidades? Y con cada identidad tiene novios distintos. ¿Qué? ¡Oh, oh! Creo que descubrió a Adrienne. Ok, ok. Yo hablé con él. Se le dijo que... ¡Uf! Salvado por la campana. ¿Qué? ¿Qué decías? Que luego nos vemos. Un placer como siempre. Luego nos vemos. Adiós, adiós. ¡No me dijo nada! ¡No me dijo nada! Ya terminamos la lista. Ahora debes de tomar una decisión. ¡No puedo! ¿Por qué? Porque son muy parecidos. Porque son muy parecidos. Mira. Es verdad. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¡Auch! ¿Qué es esa hoja? ¿Una carta de amor para mí? No, 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 nada. Es basura. ¿Nos vamos? Creo que nos observan. Sí, todos están muy sorprendidos por lo nuestro. Sí, nadie se lo esperaba. Ni siquiera nosotros dos. No, 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 nada. Hola. Eh, ¿los interrumpimos? No, no. Ups. Pero no puede negar que son una pareja muy linda. Después de nosotros, sí. Sí, sí, sí. Después de nosotros, sí. Después de la escuela, ¿quieres ir al parque conmigo? Sí, puedo enseñarte mis bocetos de diseño. Y yo lo que sé de modelaje. ¡Wow! ¡Ya nada! ¡Más bien! ¿Ahora me puedes enseñar tus bocetos? Sí, pero no te vayas a burlar. Porque no son tan buenos. Claro que no. Seguramente son excelentes. ¡Wow, Marinette! Eres muy talentosa. ¡Muchas gracias! Ahora es tu turno. ¿Qué quieres ver? Te quiero ver modelar. Ok, tienes que hacer esto. Ahora estás en una sesión de fotos. ¡Vamos, sonríe! Ahora otra pose. Sí, así. Ahora es tu turno de posar. He pasado una tarde genial a tu lado, Marinette. Yo también me divertí mucho. Marinette es realmente genial. No sé cómo nunca antes me había dado cuenta, pero Lady es una chica tan linda y divertida. Ambas me gustan mucho. ¿En qué piensas? En ambas, creo. Adrien es el chico más lindo que conozco. Siempre me ha gustado, pero por otro lado, Kat, ha sido increíble y ambos me gustan mucho. ¿En quién piensas? ¿En Adrien o en Kat Noah? En ambos, creo. Yo creo que esto no saldrá nada bien. Nada bien. ¡Buguetes fantásticos!